Buenas tardes, daros la bienvenida y las gracias por vuestra asistencia y por mostrar este interés hacia la cultura que tan escaso está en estos días. Y nada, yo me voy a enrollar poco porque los auténticos protagonistas son Fran y Ana. Y eso, daros la bienvenida a nuestro municipio. Espero que os vayáis igual que habéis venido, con una sonrisa como mostráis en la boca. Y nada más, por mi parte, quiero que me disculpéis porque en un ratito tendré que irme porque tengo... se solapa otro acto. Y nada, daros también a vosotros la bienvenida, por supuesto. Y lo dicho, que os vayáis con la misma sensación y os dejo en buenas manos, ¿vale? Gracias. Bueno, a ver si me aclaro yo con tanto micro. Aunque yo normalmente suelo hablar muy alto y no necesito micro. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por compartir con nosotros esta tarde en especial, donde acogemos a Ana Elena y a Fran Parreño en esta actividad de las afinidades selectivas. Esta actividad, patrocinada por la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura del Ministerio de Cultura, intenta promover en esta animación lectora el encuentro entre dos creadores de diferentes lenguas oficiales del Estado, para compartir sus ideas y sus trabajos. Todo esto está impulsado para apoyar a las librerías independientes y fomentar la creación literaria en las distintas lenguas del país. Bueno, esto era la presentación oficial. Como ya he dicho, tenemos hoy aquí a Ana Elena, que es escritora, y a Fran Parreño, que es ilustrador. Y durante esta tarde vamos a intentar hablar con ellos de sus obras, de sus inquietudes, de sus trabajos. Y bueno, sin más dilación, vamos a conocer un poquito más a los autores. Empezamos por Ana. Ana Elena Rivera es licenciada en Derecho y Administración de Pesas por ICADE. Después de 17 años de carrera profesional en el mundo de los recursos humanos, abandonó su puesto en la alta dirección de una gran multinacional para dedicarse de lleno a la literatura. Es autora de una trilogía, Lo que caía en los muertos, de 2019, Un asesino en tu sombra, 2020, y Los muertos no saben nadar, 2021. Su primera novela, Lo que caía en los muertos, fue galardonada con el premio Torrente Ballester, que es concedido anualmente por la Diputación de la Coruña, a una obra narrativa inédita en lengua castellana o gallega. Después de esta trilogía, cambia de estilo y nos sorprende con Las herederas de la SINGE, novela de la que vamos a hablar hoy. Según cuenta ella misma, su pasión por la lectura viene desde muy pequeña y de manera compulsiva. Ella dice, comía y merendaba y cenaba leyendo a pesar de las protestas de mis padres para que dejara el libro mientras comía. Incluso tuve una época en la que me bañaba leyendo un libro. También comenta la autora, por ahí hemos pasado todos, por ahí bueno, y aquí ya es donde más me siento yo identificada. También comenta la autora que su literatura infantil eran Los mortadelos y después Agatha Christie, que yo creo que ahí sí que nos sentimos muchos identificados porque creo que han sido nuestras lecturas de infancia. En palabras de la autora dice que estoy convencida de que las innumerables horas que pasé rodeada de libros me hicieron ser quien soy hoy. Por eso empecé a escribir, porque me gusta que mis libros le dieran a alguna persona la compañía, los referentes y el refugio que los libros me proporcionan a mí. Eso espero, porque a todos nos gustan mucho los libros, sobre todo los que estamos aquí. Bueno, lo voy a decir también. Cuando se quedó embarazada de su primer hijo tuvo que guardar el reposo domiciliario por prescripción médica y esto fue lo que le dio la gran oportunidad de escribir. La escritura me atrapó, encontré mi gran pasión y empecé mi aventura como escritora. Bueno, pues a grandes rasgos está esa analena. Y luego tenemos aquí a Francisco Parreño Sempere, es licenciado en Bellas Artes, especialista profesional en diseño creativo y máster en producción artística, especialidad arte y tecnología. Si en algo me equivoco me corriges porque es un currículum muy largo. Su amplia experiencia profesional ha sido reconocida en numerosas ocasiones. En el año 2000, 2001 y 2002 obtuvo el primer premio en el concurso del cartel anunciador de la cabalgada de Reis Max de Alcoy. En 2004 realizó el cartel para las fiestas de moros y cristianos en honor a San Jorge de Alcoy. En 2006 hizo las ilustraciones y diseño gráfico y conceptual para el Museo sobre los refugios antiaéreos de la Guerra Civil Española en Alcoy y las ilustraciones y diseño gráfico y conceptual para el Museo del Aceite. Desde entonces no ha dejado de participar en numerosos proyectos y ha obtenido diversos galardones como el premio Bancaja al proyecto en prácticas de empresa. En 1207 participó en la edición y maquetación para el libro Fábulas Literarias, editado por el Caballero de la Blanca Luna en Valencia. Premio Nacional de Edición 2008. En 2017 se encargó de la exposición Comes Faungibre, Comunidad Valenciana, Fundación Bromera y realizó el cartel para la campaña Avis Saludables por la Consellería de la Comunidad Valenciana. En 2020 la exposición individual La imaginación recuperada para la Sala Capella de Alcoy. Sus publicaciones son también muchas y citaremos solo algunas como por ejemplo La leyenda del Moro Musa, Pérez de Pocaport, La Criadeta, Pau y el Muñeco de Nieve, Nos Acudís de Llorens, Contes de los Rims, Un Soldat Enamorat i Tres Nobles d'un agrupat, d'un grapat, Bet aquí un gat, la herencia pirata, Sin Sainz y Siscasetes, de la que después parlaremos porque es la que me ha agradat a mí, Pastoret y Pastoretes, Un laberinto en la roca y Les Tres Buxes y El Pescador. Bueno, y ya sin más preguntas ni más esto, os he presentado un poquito a los autores. Voy a hacer una serie de preguntas intercaladas a cada autor. He intentado que cada pregunta, pues eso, tenga un poquito de relación entre los dos, ¿no? Porque Fran es ilustrador y Ana es escritora, que parece que no, pero tiene sus distintos caminos muchas veces. Bueno, Ana, voy a empezar contigo. ¿Cuál es el camino a la escritura? ¿Cómo llegas a la escritura? Porque, a ver, yo he dicho que llegaste porque estuviste de… bueno, que te gustaba leer desde pequeña, que te gustaba y tal, pero que el hecho de poder estar a reposo fue lo que te lanzó a escribir, ¿no? Eso es quizá lo que todos soñamos, ¿no? Poder tener así un reposo para poder escribir. Espera, perdona. No, tengo que pasarte los dos. ¿Ah, sí? Vale, bueno, pues ya está. Uy, parece una rueda de prensa, ¿no? Pues sí, yo quería ser escritora desde niña, ¿eh? O sea, yo leía y quería escribir. Estaba totalmente obsesionada con la… además con la serie esta de… ojo, que justo acaba de morir, Angela Lasford, la serie de Jessica Fletcher, que ella era una escritora y investigaba, ¿no? Entonces, y yo le decía en mi casa y tampoco nunca nadie me puse ningún problema, pero yo creo que es que no me hacían ni caso. Era aquello de… de sí, sí, bueno, tú estudia una carrera que tenga salidas y luego tú si quieres escribir, claro, escribe, ¿no? Y yo quería eso, ser escritora detective y tal, pero bueno, hice pues lo que tenía que hacer, ¿no? En aquel momento y estudié la carrera y después de terminar de estudiar la carrera me lo planteé, pero no podía. O sea, mis padres me mandaron a Madrid a estudiar y a partir de ahí yo tenía que mantenerme por mí misma y ponerme a escribir una novela y a ver de dónde caía el dinero, pues tampoco era… no era plan, o sea, no tenía. Y tuve la suerte de que me fue bien, ¿no? Y bueno, empecé a extender en la empresa y tuve una carrera profesional, pues, que llegué al comité de dirección. Pero siempre tenía ahí el rum-rum, el rum-rum, el rum-rum de, bueno, algún día lo haré, ¿no? Y ves un montón de películas de estas de Hollywood que un directivo un día se harta y lo deja todo y se pone a escribir, pero luego la realidad no es así de fácil, o sea, tiene que llegar el momento. Entonces, yo lo que sí que… lo que pensé es, bueno, pues el día que llegue la oportunidad, por lo menos que me pillé sabiendo lo que estoy haciendo, ¿no? Porque, claro, una cosa es querer escribir y otra cosa es que realmente lo que tú escribes le interese a alguien, ¿no? Entonces, empecé a formarme mientras trabajaba, empecé a formarme en escritura en la escuela de escritores, que es la escuela más grande en lengua castellana, ahora doy clase allí y empecé haciendo cursos pequeños y luego me hice el máster de novela y llegó el momento en forma de embarazo que me escribí la novela en el tiempo que estuve de reposo, en los seis meses. De hecho, la terminé, creo que fue un sábado y el martes nació el niño y no quise volver. Y sí que es verdad que es lo mismo, pero me tuve que hacer un plan porque esto no es tan fácil y las facturas hay que seguir pagándolas, ¿no? Y me hice mi plan a dos años y a ver qué salía y con la intención de que si en dos años no conseguía nada, pues volvía otra vez a hacer lo que sabía hacer. Y lo que pasa es que llegó el Torrente Ballester de forma súper inesperada, me presentó unos cuantos premios, llegó eso, llegó una oferta, llegó y bueno, llegó, llegó, llegó y aquí estamos con la cuarta novela. Muy bien. Así fue. Bueno, y ahora te vas a Fran. Fran, nada, voy. ¿Y cómo hablegues tú a la ilustración? ¿Quiénes son los teos inicis? ¿Cómo comences? Hola, buenas tardes a todos. Gracias por venir a ver qué contamos. La meua forma, la meua eina fonamental de comunicación son las imágenes. Així que si me permeteu he preparado un... M'han xivado las preguntas, claro. Y he pensado que, acompañada de imágenes, pues pude explicarme millón, ¿vale? ¿Cómo llegó la ilustración? Yo es que ya nací en la ilustración. Es decir, yo... Es un tópico que, bueno, yo ahora como profesor escucho mucho cuando en las presentaciones de los alumnos nos dicen yo es que de pequeño me gustaba dibujar. Pues, bueno, creo que lo raro o lo anecdótico sería ¿quién de pequeño no nos gustaba dibujar? Y de una forma totalmente inconsciente, yo seguía dibujando con el apoyo de mis padres, que eso sí que es muy importante porque, bueno, yo sabía que acabaría estudiando algo relacionado con el dibujo y sabía que, bueno, cuando empiezas a tener un poco de noción, ahí llega un momento que pienso o vivo de algo relacionado con el dibujo o lo voy a pasar mal. Y nada, casualidades de la vida, bueno, antes que eso, yo como consumidor ya había algo que me gustaba de la ilustración. Es decir, yo, cuando era adolescente, el primer libro que me fascinó fue El Señor de los Anillos. Para entonces no existían las películas, estamos hablando de hace bastantes años. Y digamos que para acompañar todo ese imaginario que yo estaba leyendo, tenía que recubrir a unas imágenes que, autores de todo el mundo, que estaban dando imagen a todo ese universo que yo estaba leyendo. Y, bueno, yo no era todavía muy consciente de que era la profesión de ilustrador. Yo sabía que me gustaba dibujar y de una forma inconsciente sabía que me gustaba la ilustración. Las casualidades de la vida, que en mi pueblo natal, en Alcoy, existe el ciclo formativo de ilustración y de una forma totalmente natural acabo ahí. Acabo bachiller, tenía como horizonte algún día y me voy a Valencia a estudiar varias artes, pero bueno, yo con 18 años no me veía viviendo fuera de mi pueblo todavía. Y acabé entrando en ilustración. Y ahí es cuando descubrí, dije, ostras, es que todo esto que a mí me gustaba de lector es lo que, esto se puede vivir y es como que se juntan mis dos pasiones, ¿no? Y nada, la verdad es que yo sí que tuve la suerte, bueno, también un poco por insistencia porque lo único que hacía de pequeño era dibujar. No dibujaba la ducha, pero bueno, poco me faltaba. Y nada, bueno, estos son los trabajos de cuando yo era alumno de ilustración. Sí que es verdad que, bueno, de alguna forma ya destacaba. En ningún momento yo me imaginaba que podía llegar a poder vivir de esto. Y uno de los, en el currículum este que has nombrado, en el año 2000, yo ganó por primera vez el concurso de la cabalcada de Reyes Magos de Alcor, que bueno, ahí en un pueblo, la cabalcada es, vamos, porque son los meses antiguos del Mon. Está ahí, creo que con Sevilla, también están peleándose con las zonas más antiguas. Pero bueno, y claro, y ahí cuando de repente tienen mucha difusión, los carteles se colgan al ayuntamiento, se ponen las tiendas, etcétera, etcétera, se hacen reproducciones. Y cuando de repente me veo por las calles donde suelo pasar de camino mi obra, mi ilustración colgada en los escaparates, digo, ostras, igual sí que puedo vivir de esto. Sí, y nada, tuve la suerte de ganar un segundo año consecutivo y la suerte de ganar un tercer año consecutivo. Digo suerte y lo digo en mayúsculas, sé, ganar un concurso, que decir, luego me he presentado a muchas más cosas y no he vuelto a rascar tanta bola como aquella vez. Pero bueno, sé que de alguna forma me dio un poco de difusión a nivel local en un principio y nada, hasta ahí las imágenes. Y eso, de repente en 2001 empecé ahí y al 2022 sigo viviendo de eso. Es importante vivir de lo que a uno le... Sí, sí, y no morir en el intento. No morir en el intento. Bueno. Ay, perdón. Bueno, si esto va a ser más. Espera, Ana, me lo quedo yo y ahora te lo paso, sí, porque si no... Bueno, Ana, como hemos dicho, has escrito tres novelas, que le llamamos una trilogía, ¿no? La trilogía de novela policíaca, pero luego llega Las herederas de la Singer, que es totalmente distinta, ¿no? Tiene su... no voy a hablar, por favor, no voy a desvelar nada. Tiene su cosita, pero tiene otra historia detrás de Las herederas. ¿Cómo llegas de una novela policíaca a esta historia? ¿Cómo se llega? ¿Cómo cambias? Sí, necesito... Bueno, a ver, yo igual que nunca he sido lectora de género. Sí que es verdad que yo empecé con Angata Cristi porque era lo que había en mi casa. Y me gusta mucho, ¿eh? El policíaco. Pero, de hecho, en la trilogía el primero... Vamos, no es policíaco, yo nunca he considerado que fuera policíaco, ¿no? Es una intriga acostumbrista y los otros dos sí. El segundo es policíaco y el tercero es negro. Y Las herederas de la Singer, que yo creo que es más negro que ninguno, porque al final es una historia, pues en algunos momentos, muy dura, ¿no? Y al final, pues bueno, un cadáver putrefacto tal, no sé qué, sí que es verdad que es desagradable, pero es una cosa que entretiene, no te conmueve, ¿no? Pero lo que se cuenta en Las herederas de la Singer, sí son historias que tienen... tienen dureza porque son historias reales, ¿no? Es la historia de cuatro generaciones de mujeres de una misma familia. Y los personajes son ficticios y la forma de leer la historia también es ficticia, es totalmente inventado. Pero todas las cosas que a ellas les pasan están basadas en hechos reales. Le sucedieron a alguien, o de mi familia, o de vecinas, o gente que yo no conozco, pero escuché las historias, o de, bueno, pues como recorre un siglo entero, desde 1922 hasta 2022, o de historias, pues que simplemente son conocidas por todos, ¿no? Sin desvelar. Entonces, bueno, pues era una historia que siempre había querido escribir, pero no es una historia fácil de escribir, ¿no? No por la técnica literaria, sino a lo que tienes que enfrentarte, ¿no? Tienes que, pues con cada recuerdo que tú tienes de las historias que escuchabas de pequeña, tienes que contrastarlo con la realidad. Entonces, yo huyo totalmente del morbo, pero claro, hay cosas que tienes que contar. Y para resumirlo al lector en una frase, en un pequeño parrafito, tú te tienes que leer un montón de folios, ¿no? Y lees cosas tan duras que aunque luego no las cuentes, ¿no? O cuentes un porcentaje muy pequeño, pues te vas a la cama y no puedes conciliar el sueño, o tienes que parar, o incluso, bueno, pues cuando estás hablando de tiempos que han vivido tus abuelos, que se han criado tus padres en la posguerra, y ver cómo vivían, te hace ser consciente de muchas cosas y de entender muchas cosas que hacían ellos y por qué se comportaban, ¿no? O por qué me decían las cosas que me decían. Y eso remueve muchísimo por dentro, ¿no? A la gente yo sé que la novela remueve mucho como lectores, pero como escritores os prometo que remueve un montón. Y tienes que estar preparada emocionalmente para enfrentarte a esto. Y la escribí cuando me llegó el momento, ¿no? Cuando consideré que sí que podía contar esta historia. La verdad es que yo creo que sí, que es una novela que nos llega a todos, por todas las historias, ¿no? Y entonces hay varias generaciones de las que luego hablaremos de las generaciones. De hecho. Venga, en cuanto a tus ilustraciones, porque ya hemos visto, bueno, vemos ahí personajes y vemos tus dibujos y tal, ¿no? ¿Te identificas con los personajes que haces? Ahora luego te... Esta pregunta viene luego a lo mejor con la que viene después, ¿no? Con el libro que me ha gustado a mí, ¿no? Pero me refiero, cuando tú haces un personaje, cuando hemos visto tus dibujos ahora del dinosaurio, cuando eras pequeño, ¿te identificas tú? Mientras estás dibujando, estás pensando... Soy un dinosaurio. No, no, no. Bueno, yo, está feo que lo diga, tengo una alumna aquí que cuando termina los exámenes de latín me hace un dibujo en el examen. Y cuando me entrego al examen lo que estoy esperando es ver el dibujo. Entonces, me recuerdas mucho a este tipo de alumnos. Entonces, esas ilustraciones, ¿no? ¿Te identificas con ellas? En algunos casos sí, en algunos casos no. Quiero decir, por ejemplo, parto del encargo por antonomasia, ¿no? A mí, yo hice para una editorial inglesa, ilustre a Alicia en el País de las Maravillas. Pues, evidentemente, me cuesta... Te tienes que poner el papel y decir, si Alicia está cayendo por la madriguera, pues, bueno, si tienes que representar la sensación de caer al vacío, tienes... Pero, bueno, no me tiro como hacía Turner, que se ataba a un mástil de un barco. Es difícil porque la ilustración tiene que darnos eso, la sensación de que Alicia se está cayendo. Sí, en este caso, de alguna forma, no. Quiero decir, esas redes es como si... O sea, sí que intento acercarme al personaje, pero no en la personalidad, sino en la acción de cada momento. Pero sí que he puesto unos ejemplos. Bueno, también hice la isla del tesoro, pues, evidentemente, es difícil porque... Empatizar o empatizar o ponerte en la piel del niño, de tal, no sé. Ahí es más genérico y tú intentas hacer un trabajo de aproximamiento, pero no... Es complicado. Sí que es verdad que, sobre todo en la ilustración infantil, este es un cartel que hice para la Comunidad Valenciana, que sí que es la esencia, ¿no? Es decir, sí, por ejemplo, en este caso, y por eso he puesto este ejemplo, el niño que está con el batín corriendo detrás, con la bata esta de cole corriendo... Con el babi. Sí, pues, cuando yo estaba dibujando... El babi. Cuando estaba dibujando a estos niños corriendo por la calle, sí que de alguna forma pensaba, hostia, ¿cómo volvía yo de casa al cole cuando tenía seis años? Pues, me ataba, como estaba flipa con Superman, me ataba el babi a modo de capa y iba corriendo pensando que era... ¿Tiene que estar el babi ahí? Claro, sí, claro, es como muy idílico todo, ¿no? Sí, entonces, qué decir, ahí sí que intentas conectar de vez en cuando, y la ilustración infantil sí que te da mucho eso, porque, bueno, para llegar a tener la que tengo, he tenido que ser niño antes. Entonces, esa vivencia sí que la he tenido, es decir, no me he caído nunca por una madriguera, pero sí que he sido niño, y entonces, pues eso, hay un otro álbum ilustrado que hice infantil, que es un niño que está limpiando la casa, ¿no? Pues, en el del medio, por ejemplo, que está con el flu-flu y tal, está así como silbando, y ahí sí que de alguna forma te acercas y dices, ¿cómo era yo de pequeño cuando hacía estas cosas? Y ahí sí que hay una aproximación. La verdad es que he oído algún comentario, las ilustraciones infantiles, de verdad, Fran, son espectaculares. Gracias. Me han encantado. Gracias. Bueno, sigo con mi tarea. Ahora, mandarina para allá. Bueno, Ana, ya nos has dicho un poquito, te has adelantado un poco a la pregunta que iba a hacer, ¿no? Yo te quería preguntar si era una historia que tenías guardada y que en algún momento querías escribir, las heredas de la Singer, ya nos has contado que, pues eso, que sí que la tenían, ¿no? O sea, que era una historia que a lo mejor estaba ahí y te iba surgiendo de tal manera, ¿no? ¿Qué dirías tú de las herederas de la Singer, no? Que surge después de tanto tiempo, pero qué es lo que más te ha hecho que... O sea, ¿qué crees tú que hasta aquí ahora ya tiene que surgir? Pues, como todo en la vida hay casualidades, ¿no? Yo la idea de... Yo estaba escribiendo, os voy a confesar, una novela que no tenía nada que ver con todo esto, ¿vale? Cuando nos confinaron. Y cada uno, pues, nos dio por una cosa en el confinamiento y a mí me dio por ordenar el trastero. Entonces, fui al trastero y hacía... Cuando mi hijo empezó a andar, el pequeñajo, yo tenía la máquina Singer de... Pues, la de mi familia, ¿no? Que venía de mi abuela, pero se había polillado el mueble. Entonces, tenía el pie y tenía la máquina puesta encima de una estantería. Y los que tengáis una de estas, sabréis que pesa un quintal. Entonces, yo me empecé a obsesionar con que se le iba a caer encima de la cabeza al niño y el que hice, cogí todo y lo metí en el trastero. Entonces, me puse a ordenarlo y de repente apareció la máquina y el pie. Y me empezaron a venir a la cabeza todas las historias en las que estaba basada la novela, ¿no? Es que mi tía era modista, tenía un taller de costura y tenía aprendices, ¿no? Un montón de ellas, porque había de todas las edades, desde chicas que querían ser modistas hasta mujeres que simplemente iban para confeccionar la ropa de la casa, que de aquella se hacía así, ¿no? Y mi madre, pues, que nos hacía la ropa, mis vestiditos de nido de abeja y todas estas cosas, pues, allí que iba con mi tía, que le cortara, que tal. Y luego, o sea, yo me acuerdo de estar allí jugando en el suelo con mis trapos, mi punto de cruz, el dedal, el bla, bla, bla. Y bajaban vecinas, bajaban amigas, porque la gente, cuando tenía cosas en casa, en vez de quedarse escuchando la radio, ¿qué hacían? Pues, se bajaban al taller de mi tía, que había charleta, ¿no? Y aquello estaba muchísimo más animado. Y incluso contaban sus problemas y lo que se les ocurría. Y se ponían a hablar, y se ponían a hablar. Y hablaban, pues, unas habían sido niñas en la posguerra, otras habían sido jovencitas, otras habían casado en los 60, otras, bueno, pues, cada una hablaba de su historia y hablaban de las suyas, de las de las amigas, de las de otras vecinas y de un montón, vamos, hablaban de todo el pueblo, básicamente, cuando se ponían a cascar, pues, al final contaban un montón de historias y había veces que las historias eran muy alegres y había veces que las historias eran, pues eso, muy duras, ¿no? Y a mí se me iban quedando porque había cosas que me impresionaban, ¿no? Y, bueno, total, que yo, esto, confinamiento, ordeno el trastero, veo la este, cuando me puse a escribir, me vuelvo al despacho, me pongo a escribir lo que yo estaba haciendo, me empiezan a venir a la cabeza, me empiezan a venir. Y digo, vale, no me puedo concentrar, me voy a poner a apuntar, me apunto a las ideas y ya llegará el momento, ¿no? Entonces, empecé a apuntar estas. Y luego empezaron a salir las de mi padre, que era de la cuenca minera, toda la represión, la revolución del 34, cuando estalló la guerra, la posguerra, tal, 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 cuando él se fue de allí, cuando mis tíos emigraron a Francia, las historias de mis tíos, empecé a apuntar, empecé a apuntar, empecé a apuntar, y 517 páginas después dije, bueno, pues esto ya está todo apuntado, ¿sabes? Ya no hay mucho más que hacer. Y salió la novela, pero no era la intención, ¿no? Ya me di cuenta a mitad de la novela que la estaba escribiendo. La verdad es que, bueno, mucha gente aquí es cose, mucha gente, y yo me siento muy identificada con la historia de las herederas de la Singer. Yo me he criado, no con una Singer, sino con una Alfa. Con una Alfa. En casa, en la huerta de mi abuela. Nosotros somos cuatro generaciones de Marisas. Yo soy la que salto y no he sido inopiéndolo de coso, que en el momento mi hija ya se ha comprado una máquina de coser. cuando Augusto me llamó me hizo mucha ilusión porque realmente yo he vivido, lo que tú estás diciendo, cuando yo lo estás contando, lo he vivido, ¿no? El llegar a casa del colegio y lo que más me gustaba, mejor más que ver la televisión, era sentarme allí con mi madre y con mi abuela que estaban cosiendo y con todas las vecinas que veían, ¿no? Yo, y aún no está aquí mi marido, pero mi marido te diría que él ha visto muchas vecinas ropa interior para probarse mientras nosotros estudiábamos, ¿no? Pero sí que es verdad que ese recuerdo de la guerra, ese recuerdo, a lo mejor nosotros no tanto como los mineros no tenemos ese recuerdo, pero sí el de coser, el de tener una máquina de coser, el que hayamos ido a probar la ropa, a casa de la modista, a probarte el trate de comunión, o sea, todo eso, yo creo que en el libro nos llega a mucha gente, muchísima gente. Bueno, Frank, se me olvida, que además ahora se mueve, ahora se mueve. Frank, a ver, yo te digo, yo soy compradora de libros infantiles sobre todo ilustrados, no sé si hago bien o hago mal, pero yo los compro porque me gustan las ilustraciones, o sea, a veces me doy cuenta de que el texto, pues, pues no es lo que, lo que, bueno, lo que esperas o lo que esperas, no me doy cuenta, Augusto lo sabe, tengo muchísimos libros de ilustraciones que esos, además, cuando vas a ordenar a la biblioteca eso no va bien en la biblioteca, no encaja. Entonces, yo te diría a ti, ¿hasta qué punto la ilustración está al servicio de la narración o lo que la construye? Es decir, la ilustración está ahí y construye la narración o es al revés? Es todo, depende, primera, del autor, de cómo el autor concibe la profesión, ¿no? Yo, por ejemplo, he puesto, bueno, yo tengo bastantes libros ilustrados y me he podido enfrentar de varias, hay autores que, vamos, su visión sobre lo que aportan al texto es fundamental y hay autores como casi toda mi obra que, bueno, somos como unos mercenarios que te pagan por convertir en imágenes ese texto, entonces intentas que como que la imagen se adecue lo más posible sin que tu voz sea lo más neutra posible. Por eso pongo el ejemplo de Alicia en el País de las Maravillas otra vez. Es decir, yo ahí... Claro, la historia ahí la conocemos todos y además, cuando tú vas a ver un libro de ilustración lo que quieres ver es que las imágenes... un libro de Alicia quieres ver las imágenes. Claro, pero por ejemplo estas ilustraciones pretenden ser meramente decorativas. Es decir, primera, también por el tipo de editor con el que yo trabajo para este encargo, quieren que sean, pues eso, ilustraciones muy vistosas, pero digamos que mi voz y mi voto no cuenta lo mínimo posible. Pero bueno, ya digo, es jugar con la literalidad, ¿no? Por ejemplo, usted también es en el álbum ilustrado infantil sí que pretende o hay más margen o yo me he encontrado con más margen para aportar algo más. Por ejemplo, bueno, aquí el texto es muy literal, dice que eso, que bueno, están jugando a la capriceta roja y es como que la niña se imagina que su madre es el lobo porque bueno, están jugando también como a una obra de teatro y tal, pues bueno, intentas exagerar para romper un poco la literalidad, pero muchas veces es difícil, ¿no? Porque también lo que pretendes es, por ejemplo, en el caso de Alicia, cuando el lector está leyendo, acompañarle, decirle, bueno, mira, esto que acabas de leer te lo resumo en una imagen, entonces tú te puedes imaginar ya muchas cosas que no están en el texto, como puede ser el escenario, los elementos, te dice cómo son las tazas, te dice que hay tazas de té, pero no te dice, y si depende de las tazas que tú hagas, estas ayudas de la ambientación, pero bueno, eso digamos de alguna forma que va evolucionando o pretendes que evolucione, por ejemplo, esto también, las ilustraciones son muy literales, pero es un texto sobre una niña que es muy básico, es, bueno, pretende como cerciorar a los padres de que cuando los niños dicen que no, es que no y es algo como muy puntual y se pasa el libro de la niña diciendo que no a todo, que no a todo, que no a todo y los padres dicen que le pasa y al día siguiente de repente vuelve a ser la niña que era. Pues bueno, simplemente con el grafismo del pelo pretendes ahondar, es decir, yo no, la escena está tal cual, pero buscas recursos visuales para profundizar, es decir, bueno, pues esa niña si estuviese muy repentinada, tuviese el pelo muy lisito, pues quizá no mostraría esa rebeldía, porque gracias, que con ese grafismo pues puede dar. Y hasta el punto que un libro que está aquí, que es mi último libro del que estoy más contento, el que está allí, que sí que es una propuesta mía, es decir, yo no tenía, bueno, el editor González sí que me dijo, bueno, podríamos hacer algo relacionado a la política a partir de una frase de Miemöller, esta que es que los nazis vinieron a por los judíos y como vinieron a judío no hice nada, etcétera, bueno, cuando vinieron a por los comunistas y al final dice cuando vinieron a por mí yo estaba solo. pues ahí es un libro mudo en el que, primero hay una introducción en el que el protagonista, que es una persona lo más neutra posible, hace el recorrido del trabajo a casa y cuando llega a su casa hay un desplegable, el ejemplar está aquí, que al final del todo, pues eso, el gran desplegable que es un formato muy grande, acompaña la última frase que dice cuando los nazis vinieron a por mí no había nadie que me ayudase, pues claro, que esa casa esté sola, ver toda la fachada, ver todo el interior de la casa sin la fachada y poder ver que está vacía a onda en el mensaje de la soledad, decir, ostras, me he quedado solo. Entonces, bueno, hay autores que sí que van más allá, yo digamos, mi experiencia es un poco acompañar y en la medida de lo posible tirar de recursos gráficos para profundizar un poco en las claves del mensaje. A mí como docente me gustan mucho los libros ilustrados porque una de las actividades que solemos hacer es proyectar estas imágenes y entonces tú le dices al alumno, bueno, ahora, interpretalo, ¿no? Y de 30 alumnos que hay, cada uno te escribe una cosa. Entonces, eso es un valor muy importante, ¿no? Porque de tu imagen, que es una, salen 30 visiones. Entonces, ahí, como tú dices, que es un libro mudo, es espectacular para poder decir, venga, ¿qué has visto tú? Porque nosotros tres aquí veremos una cosa distinta a la que a lo mejor... Y a lo mejor algo que yo he hecho con toda la intención del mundo, decir, bueno, pues voy a poner esta gama cromática y a lo mejor hay espectadores que no lo perciben y hay gente que, es decir, esto también luego tú tiras y sale lo que sale. Bueno, Ana, seguimos contigo. A ver, es que me olvido. Esto para allá. A ver, ya más o menos ya me lo has dicho, ya me va saltando las preguntas que yo tengo. Dice, nos has comentado pues eso, que hay mucho de ti, ¿no? De esas historias que has escuchado, de esas historias que has vivido, ¿no? Y que estaban ahí y que hay mucho de ti en este libro, ¿vale? Entonces, hay cuatro generaciones, ¿vale? Nos has dicho que hay, pues eso, cuatro generaciones, no lo digo más, hay cuatro generaciones. ¿En qué generación? Porque además las generaciones son muy dispares, Desde la visa, la bisabuela que es hasta la remienda, es muy distinto, ¿no? Es una generación con muchos cambios, ¿no? Es decir, como cuando preguntamos nosotros a nuestros abuelos, de los abuelos a ahora, a mis alumnos, por ejemplo, hay un cambio muy grande, ¿no? porque ellos han vivido la guerra civil y no los de ahora, pues bueno, los pobres han vivido una pandemia. Pero vengo a decirte, ¿en qué generación te defines tú? ¿Cuál crees que es la que, en cuál te encasillas tú? Hombre, es la tercera que nace en 1968, yo nací en 1972, entonces, mi generación claramente es la misma que la de ella, ¿no? Que es un poco la generación, yo le llamo la generación bisagra cuando las cosas cambian, ¿no? Y bueno, pues las madres de la gente de mi edad, pues son madres que vivieron pues como se vivía en la época, que lo que esperaba de ellas la sociedad y la ley, porque había restricciones legales muy fuertes, era que fueran las esposas perfectas, ¿no? Y las madres pues que educaban a los hijos, su papel era el hogar, su papel era la casa, por eso la costura también era era una de las pocas profesiones que socialmente estaban aceptadas porque se hacía en el hogar, dentro del marco que era natural para la mujer, ¿no? Hay que pensar que pues mi madre, Mi madre o la madre de cualquier otro pues que necesitaban para abrirse una cuenta bancaria necesitaban el permiso del marido, si querían trabajar necesitaban el permiso del marido para sacarse, mi madre no se sacó el carnet de conducir porque mi padre no quería, pues ya está, ¿no? y eso estamos hablando de matrimonios que se llevaban pues muy bien que eran la mayor parte de ellos pero aún así necesitaban el permiso del marido, ¿no? Entonces estas madres o yo las que las que conocí pues lo que quería es que o a mí yo por lo menos tenía la cosa de tienes que estudiar, tienes que ir a la universidad, tienes que ser independiente, tienes que tal, no dependas de nadie, ¿no? Pues el discurso, pero por otro lado también estaba el discurso de no, tienes que aprender a hacerte la cama, cocinar, ahora no sé qué tal, porque tienes que ser dulce, delicada, que tampoco, no puedes ir ahí una, pues eso, que ir llamando la atención por la calle, tienes que ser tal, y luego te das cuenta que son dos discursos muy incompatibles, sobre todo si quieres hacer carrera a la empresa privada olvídate, ¿no? de ese, yo lo digo por mi propia experiencia, olvídate de llegar a algo siendo dulce, delicadita y todas estas cosas porque vamos, te quedas donde entres, no llegas más tarde, ¿no? y bueno, y eso es lo que refleja el libro, ¿no? en la tercera generación la chica, no hay spoiler, no reviento nada, lo que ella estudia, estudia arquitectura, la mandan a Madrid, la primera generación, le regalan la máquina de coser cuando se va a casar, le regalan una máquina de segunda mano y que para ella es un instrumento de supervivencia porque se queda viuda durante la posguerra con tres hijos y es la forma que tiene de sacarlos adelante, la segunda pues se hace costurera pues de profesión pero ya una cosa no tanto de supervivencia sino como su profesión y la tercera la mandan a Madrid a estudiar arquitectura y lo que pasa es que conoce al hombre perfecto, heredero rico, guapo, bueno y bueno, pues de todo, y se casa por eso porque conoce al príncipe azul y claro, y ella no es feliz y en cambio para la madre, claro, la hija lo ha conseguido todo, tiene el marido perfecto, es como el éxito, la hija tiene la vida que es el éxito de la madre y luego los lectores la verdad es que lo que comentan es pero por qué hizo eso, si ella podía, ella sí que podía tener su vida pero es que lleva programada desde que nació para encontrar al príncipe azul y de lo que decías, de que hay mucho de mí, sí que es verdad que hay mucho de mí pero yo lo que esperaba o sea, lo que esperaba o lo que estoy recolectando en este libro es que hay mucho de muchísima gente, yo me acuerdo en cada sitio que voy porque esto empieza en la cuenca minera aunque se recorre en cada sitio que voy me dice es que esto lo hacía mi madre con tal y me acuerdo en Córdoba un señor que me decía es que yo cuando lo leía veía a mi madre con las amigas cosiendo en el patio de los limoneros pues es un poco así que era lo que yo quería contar yo cuando era si me enrollo me cortas cuando era estudiante me encantaban las matemáticas la física y no me gustaba nada la historia y muchos años después lo que me di cuenta es que lo que no me gustaba era la historia que me contaban estaba de fechas batallitas el no sé quién que invade no sé y todo esto que tiene que ver conmigo y dónde está la vida real de la gente porque el 99% de la gente normal no tomó ninguna decisión ni invadió nada ni hizo nada de eso pero fueron los que pagaron en su vida fueron los que o somos los que vivimos las consecuencias de lo que hacen otros y yo lo que quería era contar la historia de la gente corriente de las familias normales de cómo vivía y de cómo pues tuvieron las épocas malas las épocas en las que las cosas empezaron a ir mejor pues eso la historia de las familias y lo que me di cuenta es que la de mi familia y la de la gente del pueblo era la misma que la de Córdoba o que la de Alicante eran muy parecidas con una climatología diferente y a lo mejor pues eso con unos platos diferentes pero lo que eran las vivencias eran muy parecidas y eso es lo que se cuenta ahí sino la historia del siglo XX vista desde el punto de vista pues eso de la gente normal y corriente que bueno pues que tenía que sobrevivir a veces mejor y a veces y a veces un poquito peor pero sí que es verdad que lo que tú dices en cada sitio donde vas te encontrarás a alguien que ha tenido una máquina además la portada supongo que es muy llamativa yo recuerdo que cuando fui a la faradora me lo recomendaron y me dije van a hacerlo de la serie de Buda y digo ay la serie de Buda digo ay pero no tenía nada que ver es decir aquello era una serie y esto pero la portada es que yo creo que es una foto que podríamos tener todos en casa de hecho el otro día dije voy a hacer yo en mi casa la foto de mi máquina de coser por si al caso no la heredo yo voy a hacer la foto porque yo creo que sí que todos hemos visto y nos hemos criado con eso y hay una cosa que me llama mucha atención que has dicho y además lo pienso como tú tú has dicho que es del 72 yo del 76 tengo una hermana del 72 esa generación esa tercera generación que sí porque si yo yo hubiera planteado ser modista me hubieran dicho no no tú vas a la universidad y es de verdad ha sido así pero yo creo que también estaba lo que tú dices me han chocado mucho pero tienes que saber coser un botón tienes que planchar tienes que hacer muchas cosas que también estaban como preparadas para nosotros estamos en esa generación en cambio ya aparece la cuarta generación la cuarta generación ya como digo yo pasa de todo es una generación en la que cambian mucho los 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 modelos y luego pues no voy a hablar mucho más la cuarta generación se lleva muy bien con la con la primera con la primera entonces que son mundos totalmente distintos y llama a mí me llamó mucho la atención cuando leí el libro por eso porque una generación que es lo mejor totalmente lo que mi madre o alguien se hubiera esperado de mí no hubiera querido que mi hija fuera de tal no voy a dar nada más pero sí que es verdad que la mis abuela aguanta y le dice y está con ella encantada con la nueva generación como que que sí y la tercera es la que queda la pobre un poco ahí no sé fue la generación de la transición y fue la transición en todo entonces nos quedamos un poco ahí pero sí que es verdad y ya te digo el cambio generacional es impresionante y bueno lo que tú dices de la historia también creo que es muy importante y es verdad aquí se nos cuenta una historia que no tiene ni fechas ni datos y que a lo mejor es muy importante aprenderla de vez en cuando así como ahora te abro el libro y te meto todas las fechas de la guerra civil en tal sitio la batalla entonces no pero aquí es una historia y cuenta me ha impresionado mucho eso bueno ahora te voy a poner la pregunta no 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 que va hasta contigo mira yo cuando fui a la farándula que es como mi segunda casa y muy a menudo pues estuve mirando y tal y vi para a ver qué libros porque ahí hay muchas cosas últimamente me ha interesado me interesa mucho los libros de costurera porque hay varias de hecho creo que mañana tienes también una que es también sobre sobre costura y tal entonces he ido comprando todos los libros que creo que pone algo de costura pero cuando fui a mirar todos los libros que yo que había a ver lo que tiene a gusto y tal hubo uno me llamó la atención bueno lo voy a enseñar para que lo veáis seis años seis casitas la cara la cara de la niña lo dice todo bueno lo tengo de mirar perdón lo dice todo lo dice todo y ahora claro yo cuando lanzo esta pregunta que te la chivaron dije bueno y y que va a pensar Frank lo va a decir no porque yo mi pregunta es es importante para ti la luz entonces cuando yo te hago esta pregunta a lo mejor ¿qué le dice? pero mira fíjate en los contrastes de luz vamos no es que haya muchos contrastes ¿no? pero los colores no son un vivo que sino pero mira la niña la cara de la niña la luz de la ilustración y yo no entiendo mucho de ilustraciones ahora quiero que tú nos cuentes un poquito vale bueno a ver es que justo seis años seis casetas si hay seis casetas es un libro bastante peculiar porque habla sobre el divorcio es decir es un libro es un libro difícil porque bueno el banco pretende lo toca de una forma muy amable eso es decir está tratado de una manera muy con mucha sensibilidad y bueno intentando quitar un poco todos los traumas preestablecidos pero no deja de ser unos padres que se divorcian incluso a nivel gráfico también para mí fue bastante complicado porque es más fácil ilustrar Alicia en el país de las maravillas que hay un universo vamos muy loco que este libro que al fin y al cabo la trama principal es que la niña pues bueno que ahora tiene la casa de su padre la casa de su madre y que está un poco perdida pues bueno a lo de la luz te lo comento otro contexto luego porque una cosa fundamental en este libro en concreto no era la luz sino para mí pensé el libro que está hablando lo que hablamos antes ¿no? que puedo aportar yo como autor de imágenes pues si está hablando del caos que supone la niña voy a intentar generar ese caos en el espectador ¿cómo puedo hacerlo? dentro de que es un formato estándar de libro y tal yo jugué a que las ilustraciones van cambiando de espacio dependiendo de en qué casa esté entonces eso es un factor que tú no te das cuenta pero va sumando en esa intención de un poco de de pérdida de dónde estoy ahora ¿no? si antes estaba la ilustración a la izquierda porque ahora está a la derecha bueno esto es lo que yo envío es tal cual lo que yo envío al editor cuando a mí me pasa en el texto y a partir de aquí pues me dicen esta ilustración funciona esta no bueno normalmente justo brome era una editorial que da gusto trabajar porque bueno fue todo para adelante y por ejemplo aquí aquí está resumido en cuatro ilustraciones yo creo que más que las ilustraciones así a nivel de imagen yo estoy muy contenta en este libro por la estructura porque bueno cuando es en casa de la madre la ilustración está a la izquierda cuando es en casa del padre la ilustración está a la derecha cuando son flashbacks es fondo blanco y cuando es el universo de padre y madre la es a doble página entonces ahí no es tanto la luz sino un poco donde te va colocando vale pero bueno y sí que pretendo que sea un libro bastante colorista yo tampoco sea te abuso a mí me gustan los colores bastante comedidos y tal pero bueno dentro de mi lenguaje sí que es un yo creo que tus ilustraciones tienen luz es mi opinión a ver y sobre la iluminación para mí es fundamental como generador de imágenes la luz es todo es todo por ejemplo esto es un proyecto que era hablaba de todas las fases profesionales que intervienen a la hora de elaborar un libro y el último es el lector y bueno la editorial tenía muy clara que quería la escena además que era un adolescente porque es ese momento crítico en el que parece que abandonamos la lectura y fijaos que tiene todo tipo de tecnologías alrededor pero el niño prefiere leer pues bueno ese ambiente la escena es la misma con la luz que sin la luz pero esa luz esa habitación oscura y la luz apuntando al libro pues hace que ese momento intimista que estás con tu libro que estás metido ahí en el universo de ese libro pues es la luz lo que hablábamos antes está acompañando y luego por ejemplo en el de On Backstage Gen es fundamental hay una transición en el que cuando empieza la historia la introducción que es una secuencia de 12 no sé 12-13K de dobles páginas en el que el trabajador sale del trabajo y va a casa y empieza con unas escenas relativamente luminosas y a medida que va avanzando y se va adentrando en la ciudad empieza para que se respire ese ambiente hostil bueno parece que es la pre-segunda guerra mundial pero queríamos hacer algo un poco más ambiguo pero bueno me apetecía mucho hacer algo de época y bueno a medida que se va que se va adentrando ahí va acercándose a casa se va oscureciendo no hay una iluminación concreta pero sí que la gama cromática va oscureciéndose hasta el punto que justo antes de llegar a casa hay una tormenta de nieve pues eso está ayudando está acompañando al espectador a decir vale me estoy metiendo en algo oscuro oscuro como algo metafórico entonces es clave para mí la luz la verdad es que sí yo bueno además sí que yo lo veo lo vi yo tampoco soy muy experta en ilustraciones pero me di cuenta siempre que pues eso cuando enfocas un personaje el personaje está leyendo la luz además con la cantidad de cosas que has hecho para bromera para además bueno solo voy a decir una cosa de seis años seis casitas pues además es un libro espectacular que habéis visto ahí pero además lleva unos reportables que son las casitas que tampoco voy a desvelar nada porque tiene seis casitas de las que luego se pueden hacer las casitas o sea que es una cosa que podemos tenerlo en casa e incluso hacerlo con tus ilustraciones ¿no? es una manera de tener tus ilustraciones y no se aprecia demasiado bien pero esas casitas que pueden las casitas que se pueden montar pero quería contarlo ahí no, cuéntalo bueno están lo que más que a ver si no da lío están pasan se van viendo durante las ilustraciones bueno luego está la imagen en la que aparece toda la familia con las casitas y entonces claro la niña pues una de historias de separación ¿no? es decir la niña al final se siente arropada por todos los miembros de su familia y tiene su casita pues eso es muy importante cuando estuve leyendo toda la cantidad como digo de ilustraciones que has hecho y demás veo que había una para un libro de texto de lengua en la editorial Nicomicona y digo yo pues voy a ver si tengo yo un libro de texto en el colegio miro y tal y la encontré la ilustración bueno me dio una alegría no me traigo el libro de texto porque pesaba bastante y vi tu ilustración y dije la verdad es que muchas veces cuando ponemos un libro de texto nos gusta tocarlo cuando sale el libro de texto que no lo trae las editoriales quieres ver las ilustraciones quieres ver pues eso como están las lecturas como entonces yo dije y como no hoy llevo yo este libro de lengua con las ilustraciones tan bonitas que tiene pero si que es verdad que me llamó mucho la atención y dije una ilustración que además llegaría a los alumnos y que me encantaría y de todos los trabajos de todos los trabajos que tienes Frank cual es el más importante para ti hay alguno que sea el más importante sí a ver a nivel de clave pero nos activa un poco que el último era muy importante para ti sí no sé bueno os he dicho que era bueno el sí claro sí 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 destacaría de tres proyectos por hacerlo rápido el primero el cartel que os he comentado que hemos comentado al principio porque es ese punto clave que digo ostras creo que creo que igual puedo vivir de esto de dibujar estamos hablando del año 2000 claro es de las navidades del 2001 pero yo lo hice en el año 2000 y pues estamos hablando de hace 22 años eso es un poco como el punto de partida luego como en el sector del libro en concreto el de On Backstage Gen que porque bueno es el libro que considero más mío es decir claro yo trabajo con un escritor normalmente no estoy en contacto directo con el escritor porque hay una persona que es el editor de por medio pero a mí me contratan para hacer unas ilustraciones de un producto que otra persona piensa entonces yo me tengo que adecuar yo soy como decía antes de una forma un poco priorativa yo soy un mercenario que me pagan por hacer esos dibujos pero aquí no aquí yo bueno la editorial me hizo una propuesta muy ambigua y soy yo el que va con la idea y bueno me aceptaron enseguida y entonces es que después de casi más de 30 libros ilustrados editados es el primer libro que yo realmente siento como mío y luego por último una cosa que llevo desde hace creo que esto lo hice en el año 2010 para un ejercicio de un curso que me apunté es un abecedario ilustrado y es un proyecto que lo he ido desarrollando muy poco a poco cuando he encontrado ratos pero claro a mí me piden un tipo de ilustración en concreto porque digamos que mi portafolio es lo que muestra y me contratan para eso pero a mí me gusta hacer más cosas de hecho esto ya ni tiene acuarela ni dibujo ni nada son esculturas de madera pero es un proyecto que llevo que bueno que en principio era un abecedario en el que cada letra o sea cada letra adquiere la forma del animal de su al que da nombre el animal por ejemplo la B la B de boa pues la B se transforma en una boa la C de caballo pues la C se transforma en un caballo así con todas las letras y es un proyecto que hace 3, 4 4 o 5 años adapté al libro o sea es un proyecto que llevo hace 12 años conmigo y que va adquiriendo va adquiriendo forma bueno hay un juego de dinanzas hay un personaje que es un gnomo que bueno está hecho con maderitas y tal y que hace lanza una pequeña una pequeña adivinanza también amun amun bola como una novinocha no sé cuántos qué animales entonces el niño tiene que desplegar y adivinar qué libro qué animales perdón entonces es un proyecto que lo presenté a un concurso no ganó porque como decía antes no ganó gané hace 20 años y parece que cada año cuesta más pero me da igual es un proyecto que tengo ahí que lo tengo totalmente al margen de lo comercial y que sé que algún día acabaré creo que tengo no sé si a nivel de ilustración de doble página igual tengo 8 o 10 ilustraciones acabadas de las 28 que tengo que hacer pero me da igual es algo que yo tengo para mero disfrute y quería que este esto es mi y qué te gusta más porque ya que nos estás hablando de este proyecto te gusta mucho la ilustración infantil ¿verdad? a ver me gusta yo además lo he acompañado a mí con imágenes perdón perdón yo no cuando en otro tipo de conferencias y tal más concretas de ilustración yo no soy un ilustrador yo soy un dibujante que ha encontrado en la ilustración la forma de monetizar eso que tanto me gustaba entonces la ilustración infantil me gusta me gusta pero casi me gusta más como consumidor que como creador como creador me gusta que cada reto sea totalmente diferente al anterior y de hecho he puesto ejemplos es decir la ilustración infantil me gusta la ilustración realista más adulta me gusta esto para packaging es decir para cartelería esto es después me gusta que el siguiente encargo sea lo más diferente posible me gusta ese reto es decir como dibujante es capaz de eso es lo que más me gusta la verdad es que sí la verdad es que bueno a mí viendo las ilustraciones me gustan todo bueno también estoy viendo lo mejor también no pero no pero está yo las he visto y vamos ya aunque Ana ya que estamos hablando de ilustraciones y ves todas las ilustraciones tan chulas que tiene Fran me cago en el microsoft dime ¿tú crees que habría alguna ilustración en ¿se podría hacer alguna ilustración de este libro de las herederas de las EG? bueno seguro bueno además la portada ya digo que es espectacular ¿no? yo tengo un cuadro de punto de cruz de hecho con eso ¿no? pero con una máquina de coser ¿qué ilustración crees tú? mira hay una parte la novela empieza en la cuenca minera ¿vale? que el padre de la primera generación es minero y tiene tiene un accidente y durante unos cuantos meses no puede trabajar entonces bueno en la mina había una cosa que al principio es la diaridad minera ¿no? que era que las familias de los mineros no morían de hambre ¿no? y era complicado entrar en la mina aunque parezca aunque parezca que es un trabajo horrible es un trabajo que pues permitía que las familias vivieran y vivieran relativamente bien ¿no? los mineros no vivían o sea vivían mal por el trabajo pero no económicamente mal entonces lo normal es que cuando pasaba esto cuando un minero moría en un accidente o cuando tenía un accidente y no podía trabajar pues había un hijo había un hermano tal que ocupaba su puesto en la mina ¿vale? entonces en el caso de la primera generación de Aurora no hay otro hombre y es ella la que tiene que entrar a la mina como había otras muchísimas mujeres en la mina ¿no? algunas bajaban al interior otras eran paliadoras otras otras trabajaban en los lavaderos que era un sitio horrible lleno de polvo de sílice donde cogían silicosis que es la enfermedad de los mineros incluso llevaban a los bebés y los ponían en los en los conductos de ventilación porque salía aire caliente imaginar esos bebés con los pulmones negros de lo que había de lo que había ahí y lo que pasa que qué ocurre que cuando termina la guerra claro esto se multiplica porque se llevan a los hombres al frente y se necesita más carbón que nunca hay que sacar el carbón de la mina y quién baja las mujeres ¿no? y lo que pasa es que bueno pues luego se termina la guerra y con este concepto de la mujer que hay en ese momento de la mujer no trabaja o si trabaja lo hace pues con trabajos propios pues eso de costurera o de tal a las mujeres mineras se las borra se las borra totalmente y de hecho cuando había fotos oficiales no es que hubiera muchas en los años 40 pero había fotos y lo que hacían es que a las mujeres las apartaban las apartaban y sacaban las fotos de la mina solo con los hombres y bueno ahora los pozos mineros en Asturias cerraron y casi todos están reconvertidos y si no se están reconvirtiendo en museos y casi todos ahora ya tienen bueno casi todos yo creo que todos una parte que está dedicada a las carboneras que es como se llamaba allí a las mujeres mineras y todas las fotos todas las imágenes que hay han tenido que tirar de las fotos familiares las privadas porque oficial no hay ni una sola y yo creo que sería preciosísimo poder ilustrar los trabajos de las carboneras la verdad es que sí poder hacer los dibujos sí porque es una cosa que no lo que tú dices que no hemos visto y yo qué sé en máquinas de coser puedes encontrar maquinas hay un montón pero lo que es el mundo de la mina y sobre todo lo que tú dices la mujer carbonera es muy importante yo creo que sí y ahora te voy a hacer otra pregunta totalmente distinta tú ahora que he hablado de la serie del burda y demás ¿crees que habría se podría hacer una serie de este libro una serie una película yo feliz vamos de este yo lo veo vas a hablar con alguien importante eso lo llevan los agentes los escritores tenemos agentes que son los que mueven estas cosas y soy igual que mueven las traducciones ahora por ejemplo se ha vendido a Italia saldrá en italiano dentro de un año y yo la verdad es que me encantaría porque además no tengo un gran sentimiento de posesión sobre lo que escribo yo ya entiendo que tiene que cambiar y que en una serie es diferente si se cuenta la historia y se da visibilidad a lo que vivieron nuestros abuelos bisabuelos madres y lo que vivimos hoy y la casuística de las siguientes generaciones es verdad sobre todo visto a través de la historia de la mujer porque en el último siglo es lo que más bueno hemos cambiado todos hombres y mujeres ha cambiado el mundo mucho pero a las mujeres todavía más si se le da visibilidad a eso yo estaría encantadísima feliz o serie o película sería un encanto vamos también te digo que el guión no el libro es muy bueno y el guión también tendría que serlo porque aunque digas que te da igual pero tiene que ser un poco fiel yo soy de las personas que me gusta que cambie mucho los autores no te creas que tienen mucho mucho que decir se supone que tienes ahí un esto de supervisión pero es casi más de cortesía que de realidad bueno Fran vamos a ver ya nos has hablado de las ilustraciones de que te he preguntado muchas cosas pero una de las cosas que quería preguntarte y creo que es importante porque no es una cosa que yo voy a decir como he dicho que a veces entiendan que técnicas utilizas ¿no? ¿hay alguna técnica que utilices más? ¿alguna fuente de inspiración? Sí a la hora de trabajar técnicamente es acuarela 100% y es una ha sido algo que no no ha sido premeditado quiero decir yo cuando estudiaba bellas artes y hacía los trabajos de ilustración por una cuestión de comodidad trabajaba con acuarela porque en la habitación donde era mi estudio habitación en mi piso compartido en Valencia montarme el caballete con óleos historias y aguarrás pues no era no era conveniente entonces por una cuestión de comodidad acababa trabajando con acuarela ¿qué pasa? que las primeras ilustraciones que yo iba colgando en las redes sociales para que entonces ya empezaban a ver a ver redes eran ilustraciones de acuarela uy entonces claro lo normal es que cuando un cliente se ponía en contacto conmigo me pidiese lo que estaba viendo y eran trabajos de acuarela entonces de una forma totalmente no meditada me acabaron etiquetando como acuarelista y ahí me he quedado obviamente hoy día ya nadie envía un original a la editorial yo mismo lo digitalizo y en ese proceso de digitalización sí que puede haber con Photoshop sí que puedo retocar algún color alguna mancha alguna pero el 99% de mi proceso es acuarela y bueno como también doy clases de acuarela tengo para en cuatro pasos lo que es el proceso de trabajo que es decir habéis visto los bocetos esos previos así muy de mamarrachos cuando la editorial o el cliente me lo aprueba yo ya hago el dibujo a limpio el dibujo ya más definido y más detallado y cuando se lo envío y cuando me lo aprueba porque aquí es para mí el momento de los cambios es fácil que me digan pues es el personaje que sea más así o sea más asado añade esto añade lo otro cuando está el dibujo a lápiz para mí es lo más fácil porque puedo borrar y añadir cuando ya pasó el color para mí es muy complicado y nada bueno quien tenga un mínimo de conocimiento de las corelas se puede ver en la foto de antes que son pastillas de color que con el agua tú diluyes el color y los campas entonces son esa base de transparencia entonces siempre vas superponiendo de colores más claros a más oscuros entonces y mira justo no lo había pensado pero enlaza bastante bien con la de la iluminación como tienes que ir superponiendo capas de color de más claro a más oscuro siempre tienes que tener muy claro donde está la luz porque tú no puedes tapar la luz si tapas la luz ya no tienes acuarela blanca existe pero la ponen para de decoración porque no no tapa el blanco no tapa lo oscuro entonces tienes que tener muy clara la iluminación por ejemplo en este caso que bueno es un motín hay tres personajes que están conchabando contra los otros protagonistas de ahí que estén medio escondidos yo por mí los hubiese escondido más pero la editorial no me dejó quería que se dieran los tres personajes ahí hablando entre ellos entonces lo que quería es que la luz no estuviese encima de ellos sino que la luz estuviese en este primer plano para que de alguna forma quedasen un poco escondidos y más o menos ahí se ve como yo he empezado a hacer las primeras manchas generales con grises y tal y dejo los puntos más claros los dejo en el primer plano y a ellos los oscurezco y a partir de ahí voy superponiendo colores voy superponiendo texturas hasta que consigo la ilustración definitiva no son muy grandes porque bueno por cuestión de velocidad en la cual si tienes que abordar grandes superficies tardas más en secado y en lo que es escampar el color que si es pequeña entonces por una cuestión de agilidad y velocidad sube trabajar normalmente el mismo tamaño al que se va a imprimir en el libro a mi claro me dice en el libro va a tener 20 por 24 pues yo normalmente me dibujo al tamaño y bueno ese es el proceso normalmente el 99% de los casos que suelo hacer en los encargos yo lo que veo es eso que los el mundo que me muevo el mundo docente de los alumnos veo que utilizan bastante las acuarelas y ahora hay rotuladores de esos que ya llevan el agua con la brochita y entonces veo pues eso que hacer su lettering sus cosas con acuarela y me llamó mucho la atención porque vivimos ahora en un mundo un poco bastante digital donde parece que todo tiene que ser digital pero cuando tú ves que estos alumnos están además miro que me gusta hacer un esquema con dibujos un esquema con dibujos y ves que que sacan unos lápices con colores con los que queráis y empiezan a a sacar ese tipo de acuarela es una cosa que dices pues está bien integrar todo todas esas técnicas pues que a lo mejor pueden pensar que la gente que los niños que están obsoletas decir la acuarela la acuarela la utilizaba yo pero no la acuarela es una cosa que se sigue utilizando hoy en día y bastante sí de hecho creo que dentro del campo de las técnicas analógicas creo que el tema de que hay ilustración a las redes sociales es que la ha puesto muy en auge creo que la acuarela está como viviendo ahí una especie de momento bueno eso es muy importante ¿no? sí a ver yo los alumnos yo soy profesor de dibujo en un máster de ilustración y vamos todos tienen su tablet y todos bien pero lo que pasa la conexión que hay con el lápiz y el papel es algo tan natural todo eso que vas a aprender luego lo vas a llevar a la técnica digital pero si tú aprendes la herramienta digital estás estás es que yo creo que es una cosa que no debemos perderlo igual que en los libros ¿no? es decir hay gente que lee la tablet y todo tal pero yo siempre he sido de tocar el libro y supongo que la ilustración es lo mismo tú puedes ahora con la tablet dibujar incluso dar las clases yo dibujo ahí las clases con la pizarra esa digital que me han puesto y sí bien disfruto mucho pero yo luego les doy las fotocopias les digo venga esto hay que hacer un esquema con el papel entonces es una cosa importante en la era digital pues en la ilustración también está chico ahora yo diría que decir ya es que todos todos mis alumnos por lo menos la tienen su iPad para dibujar en digital y luego su obra casi todos la acaban vamos ya muy pocos que damos que sea nuestra obra 100% analógica pero esa parte de aprendizaje me parece fundamental es que dejar al lado la herramienta porque tiene mucho artificio y creo que te puede perjudicar más que ayudar en la hora de entender la esencia es decir cuando estoy encajando vale tengo todo tipo de pinceles todo vale pero ¿qué tengo que hacer? tengo que olvidarme de todo eso y tengo que hacer el ABC bien porque para ellos es muy fácil pues eso ¿no? con el lápiz del iPad ibas dibujando ibas y tal pero claro luego la mezcla de colores ahí bueno ahí sale un melón está el hecho de cuando tú dibujas por ejemplo yo que hago acorela yo no tengo margen de error yo no tengo control Z y a mí eso me ha dado una disciplina que hoy día agradezco si tuviese el control Z pues no sé no sé dónde estaría igual hubiese llegado más lejos de lo que estoy llegando ahora pero no sé pues esperemos que eso no cambie yo intento enseñar a mis alumnos que por lo menos hay la enseñanza luego claro que sí Jolín es muy hábil ojalá más de un día yo hubiese tenido el control Z te lo aseguro pero no sé por lo menos para la hora de aseminar los conceptos básicos me parece fundamental porque te obliga a pensar antes de hacer las cámaras de foto los que hemos tenido cámaras de carrete te pensabas la foto mil veces ahora tú tiras y de 50 sale una bien pero joder ese momento de parar pensar este encuadre ahí estás aprendiendo estás meditándose lo que estás haciendo la verdad es que sí eso es muy interesante bueno ya voy terminando Ana y voy a preguntarte a lo mejor es pregunta típica ¿tienes algún sitio preferido para escribir? has dicho que tenías desván ¿no? en el desván ¿dónde estaba la...? no es un trastero es una casita en el jardín ¿pero tienes algún sitio preferido para escribir? hoy venía el tren y venía escribiendo yo lo que necesito es tiempo porque yo no sé qué le pasa a otros escritores pero yo no me siento y de repente me vienen un montón de ideas entonces te pones a escribir borras, pones, quitas tienes que pararte documentar entonces lo que necesito es tiempo es ponerme yo en menos de tres horas seguidas no es productivo y que no me interrumpan claro que no me corten la concentración eso no quiere decir que todos los días escribas lo mismo hay días que son brillantes y hay días que al día siguiente dices mira déjalo ayer no existió y ya está pero es eso más que un lugar me gusta mi despacho que para eso lo tengo puesto a mi gusto pero en el tren también puedo escribir me pongo los cascos me olvido de los demás digo buf tres horitas estupendo y tiro la verdad es que lo has dicho una cosa muy importante y es la falta de tiempo yo creo que a todos nos falta tiempo para todo para escribir para leer el otro me preguntaba cuando leo yo que sé cuando leo cuando puedo pero es una cosa que sí y escribir pues sobre todo además yo cuando he hecho alguna cosita necesito lo que tú dices mi silencio mi tranquilidad si en ese momento alguien me dice mamá ahí ya no ya no ya no he hecho nada vale para entonces es ahora no ahora no ahora no mi marido que escribe más que yo me pasa eso cuando voy a hablar le veo que está como ausente y digo pero este chico ¿dónde está? y entonces luego lo pienso digo no, ya sabes que está está en su vida porque pasa que nosotros tuvimos que quitar el despacho en casa porque ya eran dos nenes la casa no tenía y ahí noto yo que nos va haciendo falta un despacho bueno y otra cosa Ana que yo creo que todo el mundo está deseando deseando saber ¿hay próxima novela? sí hay próxima novela pero no la toques que no hay continuidad ya me la he escrito claro ¿qué la ha tocado otra novela de Ana? sí es un siglo termina en el 2022 así que o hago una novela futurista o esta no hay forma de continuarla hay otra novela estoy en ello y bueno yo es que soy muy caótica entonces me es muy difícil contar qué es lo que escribo pero va o sea tiene más que ver con esta que con el policiaco pero no hay cuatro generaciones de mujeres no hay una máquina de coser no hay nada de todo lo que hay en esta pero bueno tiene más que ver con la época y demás pero ya te digo porque además yo no escribo lineal yo no escribo las historias empiezan por aquí y terminan por este lado sino que de repente se me ocurre algo que ocurrió después me pongo y lo escribo y luego vuelvo a antes y luego después y los editores siempre los tengo atacadísimos hasta que no me haya resultado final porque se ponen muy nerviosos pero ¿por dónde vas? es difícil explicar y eso así que en este momento estoy en ese momento de es difícil explicar lo que estoy escribiendo pero vamos yo confío en que si siempre sale saldrá también sí, yo creo que sí yo voy a dar mi opinión yo pienso que esta novela es mejor que no tenga una continuación no la tiene esta novela es lo que es en el punto en el que está para mí si algún día venimos pues estoy estupendo y encantada no, no la hay y no quiero que la haya es que es eso las historias están también contadas que no haría falta de una continuación o el inicio como a lo mejor el Señor de los Anillos se empiezan vuelven yo que soy bastante que tengo poco tiempo así se queda bastante se queda y ahora ya para terminar sí, le voy a hacer a los dos una pregunta conjunta Ana, ya que estoy con Ana me contestas ¿qué consejos darías tú a los nuevos escritores? bueno, porque yo tengo aquí muchos alumnos a gente joven también está el club de lectura de la biblioteca ¿qué consejo les darías tú a los nuevos escritores? porque es difícil todo es difícil mira, no yo os contaba antes que doy clase en la escuela de escritores pero yo no enseño a escribir yo enseño aquí me puede mi pasado mi pasado empresarial yo doy mercado editorial doy doy he escrito una novela y ahora qué ¿no? o sea ese todo el proceso de publicación y qué es lo que tengo que hacer entonces lo primero que les explico a los alumnos o lo que intento que ellos encuentren es porque escriben ¿vale? porque se puede escribir por muchas cosas tú puedes escribir porque realmente quieres ser un escritor profesional y vivir de esto puedes escribir porque quieres contar una historia en concreto ¿no? a lo mejor quieres contar una historia de tu familia o algo que llamó la atención y quieres escribir eso y ahí se acaba el recorrido ¿no? puedes escribir porque te gusta simplemente y porque lo disfrutas y te gusta lo que es el proceso de escribir pero a lo mejor luego no te gusta todo el resto de las cosas que tiene la profesión de escritor porque os lo digo ya es un trabajo es un trabajo muy vocacional y cuando tienes la vocación tiene cosas muy bonitas pero en todos los sitios pues en Abas no todo es perfecto ni toda la profesión de escritores o que bonito las películas han hecho mucho daño en esto y no es así es un trabajo ¿no? y hay gente que escribe casi como terapia entonces no es lo mismo escribir porque si quieres ser escritor profesional no solamente o sea por supuesto escribes lo que tú quieres eso siempre porque si no además eso se nota y queda fatal pero también tiene que haber un editor dispuesto a publicarlo y sobre todo tiene que haber lectores dispuestos a leer lo que tú escribes ¿no? y hay mucha gente que no quiere eso que es lo de no yo quiero escribir esto y quiero que lean esto porque lo he escrito yo y ella pero es que no funciona así porque igual que no te obligan a ti a escribir tú no puedes obligar a la gente a leer lo que tú quieres que lean porque lo has escrito tú ¿no? entonces sobre todo sobre todo es eso que sepan porque escriben que sean honestos consigo mismo y que se puede se puede escribir se puede publicar y se puede y se puede llegar a los lectores sin necesidad de tener que vivir de la escritura ¿no? y el que quiera vivir de la escritura pues persistencia 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 y bueno pues simplemente saber que esto es un mundo como cualquier mundo artístico ¿no? pues como el mundo de la música o el tal pues es difícil llegar pero también es verdad que pico pala pico pala pico pala pues al final las cosas se consiguen que no tengas miedo que no no en absoluto Frank y tú ¿qué crees? Frank ¿y tú qué? ¿qué les aconsejas a la gente joven que empieza ahora con la administración porque claro tú lo has comentado ¿no? te has presentado varios premios has recibido varios pero es difícil es igual que con los premios de novela ¿no? o sea te presentan por mi marido que se presentan muchos premios de poesía y ahí estamos ¿no? y en algún momento ella dijo ya no me presento más porque pierdo yo más que otra cosa ¿no? pero sí que es difícil ¿no? los premios por ejemplo es muy difícil a ver muy difícil ¿no? pero siempre hay muchos candidatos y más hoy en día ¿no? que parece que todo llega a todo el mundo ¿no? que pues a lo mejor el recuerdo hace poco el premio Miguel Hernández de poesía lo recibe una persona que es de de Bogotá es decir que ya se expande mucho ¿no? que está todo muy abierto ¿qué les dices tú a los jóvenes que quieren empezar con la ilustración? a ver en cuanto a concursos que eso es algo paralelo y anecdótico es que por ejemplo yo además es algo que pensaba en su momento cuando yo gané hace 22 años pensaba es que a lo mejor ese jurado esas cinco personas se juntan tres días después y a lo mejor gana otro es decir que además justo en algo visual que bueno en ese momento puedes haber tenido una referencia o puedes estar en un estado de ánimo que te entra mejor por el ojo una cosa que otra entonces que hicimos concursos sí que es algo que vamos no basaría para nada el éxito o el fracaso de una persona o de un ilustrador en concursos a nivel profesional bueno es que es un trabajo es muy vocacional y tiene la espada de doble filo es decir es muy jodido es muy agradecido pero es muy jodido yo sobre todo a los alumnos que trabajo en el máster de ilustración que ya van a vistas de ser profesionales bueno una de las cosas que les digo es que hoy día las redes sociales están haciendo están haciendo mucho bien en la profesión porque de repente están dando visualmente consumimos muchísimo más que consumíamos antes entonces hay mucho más trabajo para los ilustradores también ahora somos muchísimos más lo que decías de que alguien de Bogotá se puede presentar aquí pero también nosotros nos podemos presentar en Bogotá es decir esto es de ida y vuelta pero eso en las redes sociales lo que han hecho también es generar muchas modas y parece lo vean los alumnos de que parece que o se acercan a esas modas o les da miedo que se van a quedar fuera del círculo profesional o de la industria y yo lo que les digo es fuera modas quiero decir es que si primero ya vais por retraso porque esa moda ya dentro de un la página que vamos hoy día dentro de unas semanas ya va a pasar y cuando lleguéis ya estarán a decir vosotros internet tiene presa de velocidad sí y además cada vez consumimos todo mucho más rápido y todo dura menos entonces yo ahí les digo que queda muy frase de peli pero es que sean ellos mismos es decir que con sus gustos con sus inquietudes y que por suerte hay mercado para todos de verdad hay mercado para todos hay mercados más fáciles y mercados más difíciles pero hay mercado para todos entonces es cuestión que encuentren donde quieren estar qué tipo de profesionales quieren ser y también buscar ese tipo ese nicho donde pueden estar y que tengan paciencia es decir por lo menos en ilustración es decir necesitas muchas habilidades que se requieren con la base de tiempo yo siempre les digo que los shows estos de la tele de ahora yo me acuerdo de Operación Triunfo cuando salió hace también no sé cuántos años que daba un mensaje peligroso 20 años también 20 años hace madre mía daba un mensaje peligroso era es decir televisivamente era muy bonito que una persona que bajaba de un andamio de repente era una estrella de la música pero eso no todo el mundo que baja de un andamio al día siguiente va a ser una estrella de la música casi todos los músicos ya llevan muchos años estudiando y partiéndose la crisis entonces hay mucha paciencia pero bueno también esto es fácil decirlo yo siempre digo también lo mismo que esto es como cuando de pequeños nos decían nuestra madre no meta los dos en el enchufe no dé la metes en el enchufe y hasta que no los metes dices vale ya no los metes hay muchas experiencias que por mucho que digamos hay que pasarlas entonces justo en esa paciencia también está el hecho de pero hay que intentarlo hay que luchar si es lo que quieres lo que te gustas y también tienes la oportunidad que decir yo estoy aquí porque mis padres me pusieron todas las facilidades del mundo yo tengo muchos alumnos que vienen al revés que decir han hecho otro tipo de carrera profesional y a los 40 50 años dicen mira me está yendo mal en mi profesión y para vivir mal vivo mal de lo que me gusta y cuando a mí me gustaba el pequeño dibujar pero mis padres no me apoyaron entonces arquitectos porque era dibujar pero algo que parecía que iba a dar dinero y ves que eso que hay mucho viaje de vuelta porque hay como dicen mis alumnos esa carrera no tiene salida pero la verdad es que es esa Ana entonces estamos aquí hablando un poco porque habláis de los padres la generación esta que nos ha tocado estudiar porque tenemos que estudiar tenemos que estudiar carrera y además que tu vida te tuvieras salida pero si sigue si sigue si lo digo yo lucho mucho por las humanidades porque parece que hoy en día las humanidades están pues eso un poquito el tecnológico que es así ya la arquitectura y demás eso está pero las humanidades entonces es que esa carrera es que mi padre dice bueno vale todo tiene salida el magisterio tiene mucha salida ahora los niños todo va y viene todo va y viene pero bueno les animamos a todo yo siempre he pensado y lo he dicho a mis alumnos que lo que quieran ser que lo sean da igual lo que sean pero que sean ellos mismos entonces yo creo que nos quedamos con eso si quieren ser escritores que lo intenten o por su pasión por decir bueno lo tengo ahí aunque sea para mí lo he escrito y voy a dibujar algo y voy a ilustrar esto aunque sea algo pero lo he ilustrado entonces yo creo que hoy tengo aquí dos representantes buenísimos para animar a esta gente que le apetezca escribir que le apetezca ilustrar la verdad es que le apetezca y lo que nos quedamos Gracias por ver el video